Cuba Información El gobierno cubano ha aprobado una importante subida salarial al sector de la salud. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre este tema. A partir del 1 de junio, todos los trabajadores y las trabajadoras del sector de salud, que son exactamente 140.000, si no me equivoco, van a ver subida su nómina, su salario mensual y sus ingresos extra por una decisión del gobierno que ya se había anunciado hace aproximadamente 2-3 semanas por el propio presidente del país. Y la explicación fundamental de todo esto es que, o digamos la clave explicativa de todo esto, es que el país, los ingresos del país de Cuba, provienen en este momento en una gran parte, en un porcentaje nada desdeñable de la venta o la comercialización de servicios médicos en el exterior. Y de alguna manera, el sector de salud tiene que ser uno de los primeros sectores que se beneficie de un aumento en los ingresos de los trabajadores que elaboran, que hacen su trabajo dentro del país. Muchos de esos trabajadores y trabajadoras también salen al exterior en misiones médicas internacionalistas, algunas de ellas sufragadas directamente por el Estado cubano de manera estrictamente solidaria, y en otros casos, como es el caso de Brasil, como es el caso de Sudáfrica, de Qatar, o también de Venezuela, a través de convenios con países que tienen potencial económico para pagar al menos una parte del coste económico o llegar a un sistema de intercambio de bienes. Digamos, la comercialización de servicios médicos cubanos en el presupuesto de 2014 va a suponer más de 8.200 millones de dólares. Estamos hablando de que es el primer renglón de exportación actualmente de Cuba. Y esto es algo realmente, yo diría, inédito en la historia económica del mundo. Yo no creo que exista otro país en la historia del mundo, y menos un país del llamado tercer mundo, cuya primera fuente de ingreso de divisas sea la exportación de servicios médicos, cuando los servicios médicos, digamos, con una tarifa, la que sea, siempre han pertenecido al sector privado en cualquier país del mundo. Bueno, pues esta cuestión sui generis de Cuba es interesante recordarla, es interesante explicarla, y también es interesante, sobre todo, para los trabajadores y trabajadoras del sector de salud que les hayan subido el sueldo, no poco, estamos hablando de entre un 100 y un 170%, de lo cual, pues, por supuesto, en este equipo nos alegramos. Bueno, importante medida aprobada por el Consejo del Ministro, presidido por el compañero presidente cubano Raúl Castro, era necesario tomar una medida, sobre todo, con un sector tan importante para el país, para la sociedad cubana, con un peso específico realmente en el quehacer, en el desarrollo de la sociedad cubana. Y también el peso específico que tiene la economía del país, como bien tú has estado señalando, José, en cuanto a la venta de servicios, la prestación, hay una colaboración internacionalista, médica, pero también dentro de eso hay una exportación de servicios de salud que en estos momentos, bueno, es una de las tres fuentes principales de ingreso de divisa para el país. Y no cabe duda que poco a poco se va corrigiendo realmente, digamos, las anomalías derivadas del duro periodo especial que el país tuvo que afrontar y un reconocimiento, no solo desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista social, a una tan importante labor como es la que están desarrollando los médicos y todo el personal de la salud, médicos, enfermeras, estomatólogos, rehabilitadores, etc., no solo en Cuba, sino en diversos países del mundo. Hay una... Bueno, aquí lo que se ha hecho es ir cumpliendo con los lineamientos aprobados en el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba que nadie... Aquí, como bien señaló el presidente, el jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los lineamientos, explicó que con ella, con esta medida, se avanza en la apuesta en práctica de varios de los lineamientos aprobados en el sexto Congreso, como he dicho, y son los 154, 160 y 171. Es decir, la atención al personal de la salud y que esta, además, tenga más eficiencia, o sea, lograr con ello la estabilidad, la calidad de los servicios, la eficiencia y a su vez que sirva para, de alguna manera, estimular o hacer justicia a una labor que es esencial, esencial en la vida del país. Y bueno, los incrementos son importantes, la verdad. Yo estaba revisando la lista y hay incrementos importantísimos, incluso un incremento de 973 pesos, 870 pesos. Por ejemplo, un médico especialista de segundo grado que antes ganaba 627 pesos mensuales, ahora el salario aprobado es de 1.600 pesos. O sea, más. Sí, o más. O 150% aproximadamente. Un estomatólogo, por ejemplo, especialista de segundo grado y estomatólogo con dos especialidades, pues, ganaba 590 pesos, ahora el salario aprobado es de 1.460 pesos. Por cierto, yo me he equivocado antes, el número de trabajadores del sector son 440.000, no 170.000 como dicho. Sí, 440.000 trabajadores del sistema de salud. Del sistema de salud. Sí, es un número muy grande. Importante. No, eso está... La salud en Cuba, bueno, eso es también la labor desarrollada por la revolución durante todos estos años en favor de los derechos humanos y elevar la calidad de vida, la atención desde la atención primaria hasta la atención especializada a toda la población y de forma gratuita. Eso es trabajar por los derechos humanos, los que hablan de violación de derechos humanos, pues, debieran reflejar esto, ¿no? Estas realidades reflejaron la prensa. Y si bien, quizás, porque siempre vienen las comparaciones en esto, ¿no? Bueno, que es insuficiente porque en otros países que el médico... No, pero hay que ver ese médico. Hay que ver lo que es el médico formado por la revolución con los valores muy diferentes al médico que, bueno, que forman las universidades, desgraciadamente, de los países de América Latina y el Caribe, en sintonía con los modelos y los valores de las formaciones de los países capitalistas occidentales, empezando por Estados Unidos. este médico que también hay que señalar la labor de la Escuela Latinoamericana de Medicina, el internacionalismo, al formar profesionales de la salud con estos valores que tienen los profesionales cubanos para prestar servicios en los países llamados Tercer Mundo, en las regiones donde nunca ha habido un médico ni un programa de asistencia sanitaria para mejorar las condiciones de salud y vida de las poblaciones de tantos y tantos países de ese mundo. Pues, bueno, esto es una cosa realmente significativa y, como dice el ministro, el vicepresidente del Consejo del Ministro, Marino Murillo, que se duplica, disculpa, se duplica también el pago por trabajar en horarios nocturnos para médicos, estomatólogos, enfermeras, técnicos y otros trabajadores. Es decir, que es todo, no solo los médicos, los enfermeros, es todo el personal, todos los trabajadores que están vinculados al sector de la salud. Van a tener aumentos sustanciales y, particularmente, los que tienen labores nocturnas, los que trabajan, tienen nocturnidad. Es decir, yo creo que era necesario, era necesario y va a ser también un estímulo dentro de las condiciones del país porque hay que, ahí empezarán las comparaciones y empezará siempre a haber alguna insatisfacción, pero hay que ver el esfuerzo que está haciendo la revolución, el Estado cubano dentro de sus limitaciones económicas para ir dando cumplimiento en el aspecto de los salarios a diversos sectores importantes de la población y empezó con el deporte, ahora con los médicos y progresivamente irá abarcando otros sectores en base también a la respuesta productiva del país, a la eficiencia y a los recursos que se dispone. Por ejemplo, también se comenta que se va a aumentar el pago de lo que se paga también en divisas, es decir, en CUC, en peso convertible, incluso a los colaboradores de la salud cubana en Venezuela y colaboradores de la operación Milagro se les va a duplicar los pagos en divisa, en CUC, es decir, que estamos hablando de un importante esfuerzo de todo un ministerio que es un super ministerio hay que decirlo, 440.000 trabajadores en un país de 11.200.000 personas, es mucho ministerio y son muchísimos trabajadores, es una buena parte de la población activa de Cuba y nos alegramos de que este sea el camino, sabemos que los salarios no se pueden multiplicar por 10 pues porque las posibilidades del país son las que son y bueno, ojalá esto vaya acompañado con una reducción de precios de algunas cosas en Cuba y poco. Esperemos también que el sector de educación se vea pronto favorecido porque desde luego también es un ministerio importantísimo, o sea, desde luego incentivar al profesorado en Cuba será a continuación un ser humano. Claro, lo digo a título personal pero desde luego sería muy interesante y bueno, y hablando un poco de esta visión distinta del médico cubano con respecto a esta otra medicina que nos encontramos del otro lado del mundo, yo siempre tengo dos ejemplos que son los que me hicieron chocar con la realidad esta de acá y una es que, por ejemplo, llevé a mi hija al médico aquí y el médico me recetó unos medicamentos para mi hija pero como no se curaba con esos medicamentos fui a su consulta privada y en su consulta privada me mandó otros medicamentos distintos entonces cuando le pregunté bueno, ¿por qué en la consulta pública me mandaste estos medicamentos y ahora me mandas estos otros? Me dice, no, porque es que tenemos un convenio tenemos un convenio con este medicamento entonces tenemos que recetar en los consultorios o sea, en la consulta pública tenemos que recetar esto porque es el convenio que tenemos con esta empresa pero bueno, aquí ya en privado yo te mando este otro que es mejor eso es un ejemplo y otro ejemplo es cuando llevé a mi hija a un especialista en piel también de los privados el señor bueno, cuando entras sabes que te cobran lo primero que hacen es cobrar te pagas y el señor me dijo bueno, está muy bien no, dentro de dos meses traes la que te voy a decir el medicamento que tienes que usar para el verano o sea, en vez de decirme tráemela dentro de dos meses que te voy a decir en una segunda consulta también pagada entonces es algo que por lo menos a un cubano le choca mucho porque es una actitud impensable de un médico cubano que te voy a decir eso es lo que sea que te voy a decir